Muchas bendiciones, que Dios te bendiga, te saluda el Pastor Edwin Hernández y es un privilegio, es una extraordinaria bendición poderte llevar esta pequeña reflexión de la Palabra del Señor como una semillita para que edifique tu vida. Hoy quiero hablarte acerca de cómo potencializar tus fuerzas en el Señor. Potencializa tus fuerzas en el Señor. Dios quiere que tú tengas fuerzas extraordinarias para poder ir de gloria en gloria. Dice la Palabra irán de poder en poder. Y hay una promesa del Señor en Salmos 92.10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El plan de Dios, la visión de Dios es aumentar bendiciones sobre tu vida y algo que Dios quiere aumentar es las fuerzas de Él. quiere depositar sus fuerzas en ti para que tú puedas hacer la obra a la cual Él te ha llamado. ¿Por qué necesitamos nosotros fuerza? Necesitamos fuerzas para vencer los obstáculos de la vida. Necesitamos fuerzas para hacer proezas en Dios. Necesitamos fuerzas para poder nosotros ver la gloria del Señor. para vencer obstáculos. Muchas veces los problemas nos chupan la fuerza. Muchas veces los problemas nos desvanecen. Muchas veces los problemas nos desaniman. Muchas veces los problemas nos dejan sin fuerza. Y en muchas ocasiones tú te has sentido sin fuerzas cuando estás pasando un problema. No tienes fuerza ni para pararte. No tienes fuerza ni para orar. No tienes fuerza ni para ir a trabajar. No tienes fuerza ya para servir al Señor. Se te va la motivación. Se te va el deseo. Se te va la pasión. Y es plan del enemigo porque Él quiere robar tus fuerzas. Dice la palabra que Satanás ha venido para robar, matar y destruir. Pero que Cristo ha venido para darnos vida eterna. Y algo que el enemigo quiere robar son tus fuerzas. Por eso es que tenemos que cuidar las fuerzas que Dios nos da. Cuida las fuerzas que recibes de parte del Señor. Y si tus fuerzas se están agotando, pídele más fuerzas al Señor. Y el Señor te dice, yo te voy a aumentar tus fuerzas. Como la del búfalo. El búfalo es un animal poderoso que tiene una fuerza extraordinaria para correr y para de aguante en medio de la persecución o para enfrentar batallas. El búfalo tiene una fuerza poderosa. Y esa fuerza nos promete el Señor para que no estemos débiles, sino que estemos fuertes. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Así que potencializa tus fuerzas en el Señor. Isaías 40.29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es un plan de multiplicación. Dios quiere multiplicar sus fuerzas en ti. Dios quiere multiplicar tus fuerzas para que hagas proezas en Él. Para que nada te detenga. Sino que con las fuerzas de Dios puedas vencer toda piedra de tu piezo. Que con las fuerzas de Dios puedas vencer todo obstáculo que está en el camino. Toda valle de espino, todo valle de prueba. Tú vas a pasarlo en el nombre de Jesús. Porque vienen fuerzas de Dios para ti. Vienen fuerzas para que te mantengas animado. Para que te mantengas bendecido. Para que te mantengas con tu fe poderosa en el nombre de Jesús. Y entonces una vez que tengas el potencial. Una vez que vengan las fuerzas de Dios para ti. Entonces vas a estar preparado para muchas cosas. Dice Hebreos 11.34. Dice, Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Muchas veces es necesario que vengan las batallas. Porque las batallas nos van a ejercitar para nosotros levantar la fuerza. Es necesario que muchas veces vengan pruebas, batallas. Para que nosotros desarrollemos esa fuerza. Y a la medida que vamos desarrollando esa fuerza. Nosotros vamos venciendo. Y vamos sacando esas fuerzas que vienen de arriba. Y entonces se presenta una batalla. Tú sales victorioso. Porque tienes el respaldo del Señor. Tienes la fuerza del Señor. Y esas fuerzas son depositadas de parte del Señor. Para equiparte en los momentos de batalla. Los siervos del Señor. Que estaba hablando aquí Hebreos. Dice que se volvieron gente extraordinaria. Apagaron fuego. Dice, Sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces si esos siervos tenían una gloria poderosa. La gloria postrera que está ahora. Es más poderosa. Que está sobre ti. Que está sobre mí. Para hacer proezas. Para conquistar. Para tomar las bendiciones que están de parte del Señor. Predestinadas para nosotros. Que muchas veces el enemigo quiere bloquear esas bendiciones. Pero que necesitamos el poder. Necesitamos las fuerzas de Dios. Para hacer proezas. Para ver la victoria. Para ver cielos abiertos. Así que recibe fuerzas de Dios. Ahí donde estás. Recibe fuerzas de Dios. Que seas ministrado. Que seas ministrada. Con las fuerzas de Dios. Que se te aumenten las fuerzas. De parte del Señor. Que si estabas débil en este momento. Que recibas fuerza. Recibas poder. Recibas unción. Recibas un impacto de fuerzas del cielo. Para poder avanzar. Elías lo visitó un ángel. Le dio una torta y agua del cielo. Y recibió fuerzas para caminar 40 días. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas vienen de Dios. Entonces Dios es el que te respalda. Dios es el que te dice. Te da el poder de aguantar. Y la gente dirá. ¿Y cómo es que aguantas? ¿Cómo es que perseveras? ¿Cómo es que estás ahí en la iglesia siempre? ¿Cómo es que te develas? ¿Cómo es que todo el tiempo estás con esa energía? ¿Con esas fuerzas? Y la gente natural no va a entender lo extraordinario de Dios. Que Dios deposita en ti las fuerzas. Para no caminar. Sino que correr a una visión acelerada. Que Dios te quiere llevar. Porque la visión es grande. Y Dios te quiere introducir. En un río de visión. Que puedas correr. Pero necesitas la fuerza del Señor. Tómalas en el nombre de Jesús. Este es tu tiempo para tomar esas fuerzas de Dios. Que Dios te bendiga.